Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María Nananina. Productor Ejecutivo, Jesús Albariño. Dirección, Sergio Peña. Audiencia Pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Cómo está de su salud? Tengo un tremendo dolor de cabeza. ¿No será del estómago? No le estoy diciendo que es de cabeza. Bueno, ¿y por qué no puede ser del estómago? ¿Pero qué es lo que usted quiere decir? Que yo tengo el estómago donde debo tener los sesos, ¿no? No, señor juez. Lo que yo quiero decir es que ese dolor de cabeza puede haberselo producido algo que se echó al estómago. No trate de arreglarlo, que ya es tarde. Póngase 20 pesos de multa y dígame qué caso tenemos para hoy. Enseguida, señor juez. Don Félix y Patagonio que acusan a un cieguito de llevarle un billete de 100 dólares. ¿Qué raro está eso? ¿Y tres patines no está mencionado en el acta? No lo veo por ninguna parte, señor juez. La que viene como testigo es Toribia Mercado. ¿De quién eran los 100 dólares esos? Según dice aquí el acta de Don Félix Amargo. Bueno, pues llámelo complicado en ese amarguicidio. Enseguida, señor juez. Ángela Toribia Mercado. ¿Qué va llamando? Patagonio Tucumán Iván Doniol. ¡Hagamos la obra, señor juez! No hay primera sin segunda. El que millonario quiera hacerse de buena vez, que cobre multas por nada, como lo hace el señor juez. ¿No va a decir la segunda? ¡Segunda! Segunda. El que quiera azul celeste, que le cueste. Tercera la voy a decir yo. Póngale 250 pesos de multa. ¡Se vio! ¿No va a decir la cuarta? Ahí se quiere. Vamos, siga llamando, secretario. ¡Don Félix Amargo! ¡Para, se vio a ustedes, señor juez. Y está quieta para que se entere usted ahora de quién, con quién trataba. Félix Amargo, bromista, jugador, pendenciero y mujeriego. Sí. Vendo cacahuates pelados y decentes. ¿Qué es esto? Bueno, ya él me está dando cacahuates, pero tiene que ver si me está dando un cacahuate pelado, ¿no? Y usted me dice, es una cosa que, ¿cómo no entiende? Póngale 100 pesos para que siga comprando cacahuates. Oiga, pero usted no me ha entendido. ¡Cállese la boca! Si yo hablo muy claro el español, ¿o mío? ¡Silencio! Bueno, está bien, ya. Siga llamando, secretario. ¡Casimiro Buenavista! Secretario. Diga, señor juez. ¿Quién es ese, Casimiro? El cieguito, señor juez. Ah, el cieguito. Mira, policía vaya y busca al cieguito. Está allá afuera, ¿no? Allá afuera. Le dé la mano y tráigalo. ¿No ven que le están ayudando? ¿Qué le ha roto a usted el elefante, sí? Trae acá, secretario. Corrumpió, ¿no? Ya la... Joder. Ya la regoto. ¿Qué se le va a hacer? Si no... Oiga, 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 oiga. Él es separado aquí. No se mueva de ahí. Déjalo así. Me dijo que este era el hombre, ¿verdad? Pero me lo dijo... Es el mismo, el mismo, pues. El mismo. ¿Cómo no lo va a hacer? Venga acá, Patagonio. ¿Usted también lo reconoce? Ese mismo. Lo conozco por lo greñudo y por lo flaco. Momento. ¿Usted vio antes y ahora este cieguito, Jelita? Sí, señor. Yo evité que estos dos manganzones le dieran una pateadura. No. Pero ustedes hubieran sido capaces de semejante atropello. Y usted que yo compadezco su estado, ¿no? Pero yo he perdido cien dólares ese magistrado y esto... Así que... ¿Pero usted puede asegurar de que él se lo llevó? Me lo robó, señor. Que se lo diga aquí el Che Patagonio. ¿Qué me va a decir usted, Che Patagonio? Mirá, Che comisario. Ajá. El Che gallego puso el billete en el suelo. Y pasó el ciego y se lo clavó. Sí. Bueno, pero ven acá. ¿Para qué puso el señor Felipe el billete en el suelo? Bueno, para qué se secara, Che viejo. Eso es mentira, señor juez. Eso es mentira. Mentira. No, no. Mire, estos señores se pasan continuamente en ese parque molestando a las personas que pasan. Nosotros... Usted, usted y el Che Patagonio. No, yo que piense en la boca, usted en la boca. Está declarando ella. Eso es una calurnia. Silencio. Bueno, dígame, ¿en qué forma es que molestan a las personas, a los transeúntes? Pues, diciéndole estupideces y tirándoles papeles mojados. Y haciendo, señor juez... No, no, oiga, no, el juez está aquí. ¿Vas a notar? Sí. Y haciendo apuestas para robar a los incautos. Esos dos tipos. Venga acá, Buenavista, ¿cómo es que usted sabe eso? Porque a mí me lo... Me lo contó un amigo mío. ¿Quién es ese amigo? ¿Eh? ¿Quién es ese amigo? ¿Eh? ¿Quién es el...? Oiga. ¿Eh? También un poquito sordo, ¿no? ¿Eh? ¿Quién es el amigo ese suyo? Este... Uno que le llaman a él, este, Tres Patines. ¿Tres Patines? Ya se dio Tres Patines. Y usted es amigo de Tres Patines. Bueno, yo lo conozco a él de vista. ¿Cómo? Que lo conozco a él de vista, de vista no, porque carezco de ella. Sí. ¿Puede usted lo conocer por el tacto, por el olfato? Sí, pudiera ser. Sí. Activamente, sí, desde hace muchos años. Mire, el traje este amarillo que tengo puesto me lo regaló él. No, 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 el traje este es negro. ¿Eh? Es negro. No es amarillo. No. Y el sombrerito de este color de rosa también me lo regaló él. No, no, también es negro el sombrerito. ¿Negro? Sí. Sí, sí, figúrese. Por el tacto y por el olfato yo no puedo definir los colores, ¿se la cuenta? ¿Y cuándo fue que usted habló con Tres Patines la última vez? Bueno, yo lo vi... ¿Cómo dijo? Yo lo visité. Ah. Yo lo visité hace aproximadamente unas setenta y dos horas. Sí. ¿Setenta y dos horas? Sí. Hace entonces tres días. No, no, bueno, es que yo cuento el tiempo por horas. Sí. Porque como que para mí lo mismo es, comprende de día que de noche. Sí. ¿Me están echando fresco? No, no, no. No, no. No, no. Así que usted habló con Tres Patines. Sí, hablé con él. Por cierto que, vaya, él me hizo a mí un cuento que puede ser que tenga relación con este caso que se ventila aquí. Sí, claro. Él me contó a mí que él llegó a ese parque. ¡Ay! Sí, viejo. ¿No te parece a vos que está el día de lo más aburrido? Pues hay que hacer algo para reírnos de la gente, oye. Sí, ¿y qué hacemos? ¿Qué te parece si en cuanto pasa a la gente le tiramos papelitos de esos mojados para que...? Ah, sí, viejo. No, mira, tengo yo un juego mejor. ¿Qué? Agarramos un billete de 20 dólares, lo amarramos con un hilo, lo ponemos ahí en el piso y el que pase lo de enseguida se le tira y nosotros le... ¡Ah, ah, ah! Agarramos el hilo ya y me parece una idea extraordinaria, ese viejo. Me gusta. Mira. Yo, 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 te cuento. Yo sí sacalo vos porque yo, ya de saber, no tengo plata. Mira. Aprego hasta el hilo así que mira, ¿eh? Lo podemos preparar y entornillado a mirar. Ya verá lo que nos vamos a reír, viejo. Eh, ¿qué dice la gente brava del barrio? Estoy dando la mano con la ayuda. Ya, ya, ya. Ahora, sí, viejo. ¿Cómo está? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué? Estás preparando un juego, un truco para divertirnos un poco de la gente. Sí. ¿Qué clase de truco es? ¿Qué clase? ¿Qué clase? Eso es muy gracioso, ¿sabes qué? Mirá, le ponemos un billetico agarrado con un hilo, ¿no? Sí. Nos tiramos un hilo, ¿y cómo? ¿Cómo pasa que? Sí. Sí. ¿Qué clase de truco es la burra? Yo me mato de risa cuando lo cuento, ¿verdad? Sí, qué clase de truco. No, 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 no hagan eso, no hagan eso. No sean criminales. ¿Por qué no? A lo mejor el pobrecito que ve el billete en el suelo es un necesitado y esa decepción. Un momentito, che viejo. Digo yo la... No, 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 si a vos no te gusta la broma, andate. Sí, sí. Déjate de simplemente limbo con nosotros, ¿eh? Déjanos jugar a nosotros. Sí, yo sé. Este con el dinero, Dill, hace lo que le da la gana. Yo, 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 mi dinero, yo lo tiro, lo gasto, lo juego, ¿no me da lo mismo? Lo juega. Sí, sí, no. Juega, telo. Juega, telo. ¿Qué? Juega, telo, yo también me lo juego. Pero no hagan esa clase de chiste, caballero, que eso es criminal. Pues me lo juego a lo que quieras. A lo que quieras. Sí, señor. Tengo un juego pa' ustedes dos. Tengo un juego, invento mío. ¿Ah, sí? A que ninguno de ustedes dos es capaz de pararse ahí con un cerillo así encendido en la mano y esperar a que yo dispare este revólver y lo apague de un balazo. Va, va. ¿Qué, qué, qué? ¿A ver qué? ¿A ver qué me da mal espacio? ¿Cómo es la cosa? Explica, Marmalet. Lo que vos querés decir es esto. Sí. Yo me paro aquí. Sí. Aguantando un fósforo en la mano. Sí. Vos disparás. Sí. Si lo apagás. Sí, ganas. Ganás. Sí. Si no lo apagás, perdés. ¿Es eso? Sí, sí. Pero si tú te arrepientes antes de que yo dispare, tú pierdes también, ¿eh? Sí, ¿y yo por qué me tengo que arrepentir, ché viejo? Porque puedes arrepentirte. Porque te puedes amoscar y volverte una damisela ahí, chico, y vos te acasaba. Mira, viejo. Sí. Sí, júgate diez dólares a mi nombre, para que este sepa lo que es un gaucho bravo. Júgatelo, por favor. Me lo juego. Tú y enciende. Me lo juego ahora mismo. Yo también me lo juego, chico. Así me lo hago. Ve encendiendo tu cerillo, ve encendiendo tu cerillo. Por los tuyos, por los tuyos, por los tuyos. Mira, un cerillo en la mano. Sí. Sí, viejo. Enciende. Ahí está. Y no te muevas, que voy a disparar. No te le pongas nervioso. Yo nervioso, ché viejo, pero ¿con quién estás hablando? Te pone nervioso. ¿Qué me va a poner nervioso, ché viejo? ¿Qué es? Me estás llamando a mi cobarde. Ya, ya, va, va. ¿Qué le pasa? Ya, basta, basta, cálmate. Ponte, ponte. Pues ya dispara. Ahí, estate quieto, ¿eh? Vamos, ya disparate. Oye, yo tengo premio, chico, como tirador, chico. Ya sé, ya sé, pero tira, tira. En los Juegos Olimpiados, en los Juegos Florales, de Guatemala. No, pero no es verdad, señor. No, pero no es verdad, señor, no, hombre. Sí, hombre. Ahí está. Ahí está, ¿eh? Voy a tirarlo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo perdiste, cómo perdiste? Se me acaba de quemar el dedo, ché viejo. Te me ha acobardado. Pero es que vos te me ha muerto, te me ha muerto demasiado enfriado. Te me ha muerto. ¿Te te ha acobardado? Si. Te me ha comido y llegas que me ha acobardo. Te abárte, hombre, abárte. El grito que dio y se tiró para allá atrás. Yo tengo un juego para ti también. Sí. Te apuesto 40 dólares. Aquí tú pierdas. Pero yo creo que con el mismo... Va, va, chico. A ver. ¿Tengo dinero? Sí, ¿tenes dinero? Sí, ¿verdad? ¿Villetas de asiento? ¿Cuántos van? ¿40? ¿40? Dame 60, güey. Dame el cambio. Dime la fe. Va, va, va. Va, va, va. Va, 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 va. Va, ponte ahí. Sí, bien. ¿Tienes tu cerillo? ¿Qué? Ahora verás cómo vas a perder hasta lo que traes fuera de la camisa. Ahora vas a perder. Eres un ratón, chico. Eres un ratón. ¿A quién le estás hablando? Tienes cuidado con la verdad. Sí, sí. Tienes cuidado. Anda, anda, anda. No vas a poder apagar el cerillo, tú. Ten la bondad de apuntar bien porque me puedes dejar chato, ¿eh? ¿Eh? Que me puedes dejar chato. Vamos ya, dispara, hombre. Dispara. Ahí, yo disparo. Vamos, dispara ya. Me acobardaste, chico. ¿A qué no me acobardaste? Dispara, 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 viejo, dispara. ¿No sabes disparar o qué? Dispara, chico, dispara. Yo quisiera que tú te parara aquí a la macaloría. Ahí tengo la vela. ¿Por qué no dispara de una vez? Te acobardaste. Chico, chico, estás hablando de parcial, ¿eh? Se está acabando de cerrar. Voy a contar hasta cinco, ¿eh? Voy a contar hasta cinco, sí. Si no disparas al número cinco, entonces ya pierdes. Me parece bien. Anda. Uno. Uno. Dos. 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 Tres. Déjame seguir contando. No, no, no. Tres. Y después que viene el tres, el cuatro. Sí. Y detrás del número cuatro, el que siempre por costumbre viene, es el número que le sigue. Sí, hombre, ya me di. Y es otro. ¡Ya, hombre! Dispara, chico. ¡Ya, hombre! ¿Eh? ¡Ya, hombre, fin, chico! Ya, 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 ya. Sí, no. Perdí. 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 ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Por qué perdí? Estabas hablando todo, chico. Porque estabas hablando, ¿por qué no disparaste? Sí. A ver, enséñame ese revólver. ¿Por qué, chico? Sí, qué, enséñame el revólver. ¿Por qué? Enséñame el revólver. Ya no me voy a disparar eso, hombre, por Dios. Anda, anda. Ten cuidado con las armas que se disparan. Sí, viejo, mira, mira. Si no tiene bala. Venías a robar a los seguros, ¿no? Los seguros. Tomá. Está bien, está bien. Mira, ¿siste una cosa? Sí. Que con el pañuelo se juega, lo oye el bien. Calmate, calmate. ¿Qué? Que para jugar conmigo se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, sí, cálmate, cálmate, chico. A ver, déjame ver la clase. ¡Nada, señor! ¡La clase de cerillo que tú descendiste! ¡Cálmate! ¡Cállate! ¡Vámonos conmigo 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 conmigo! ¡Ya está bien! ¡Vámonos conmigo! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, por favor! ¡Ah, chico! ¡No me grites bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya está bien, ya, cerillo! ¡Enseñame, enseñame! ¡Enseñame, enseñame! ¡Ah! Aquí está, y la puedo guardar como recuerdo. ¡Cállate! ¡Esto es un robo! ¡Y lo que vos tanto van a hacer es que conmigo! Está bien, está bien. ¿Y tú dices que así? Ya, vamos, la otra cosa. Sí, ya lo sé. Y ya lo dice el refrán. Ladrón que roba ladrón tiene 100 años. Sí, señor. Sí, señor. Está bien, está bien. Pero me han robado. No, me quítame robar. Ya va, ya va. Pianta, pianta. ¡Ya vamos! Ya está bien, ya, hombre. Déjame dormir. Estábamos divertidos jugando. Vamos a ponerle otra vez el billete así. Amárralo bien para que... Pon el hilo bien para que esto, cuando lo pueda... Pero bueno, a dejarla rompársela. ¿Qué billete van a poner? ¿Qué billete? El de 100. El que acabas de perder vos. El billete que acabas de perder vos. ¡No hagan eso, caballero! ¿Por qué no? Digo, ¿por qué no? Ahí está. Ahí lo tienes amarrado. Ahí lo leo por eso. Sí. Yo te lo filmo. Ok. Bueno, me voy, me voy. Vamos, lárgate ya, ya, también, ya. Sí, adiós, adiós. Anda, chao, 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 chao. Provoca el tipo este. Ah, déjalo, hombre, déjalo. Si es un tonto, precioso. Mira. Che viejo, apurate, ahí viene una tipa. Ahí está, ahí está. Apoyate, digo. No, no. No, no, no. No, no, no. Arriba el click cuando van a un partido, Che viejo. Lo voy otra vez, lo voy otra vez. Ponelo, ponelo, ponelo. Sí, no, no. Ahí viene el ciego, ahí viene el ciego. Pero el ciego no lo ve, hombre. Sí, sí. El ciego no lo ve, así que no tengas cuidado. Sí. La limonita, por el favor de Dios. Mira nomás, mira nomás. La limonita. Esta parte del ciego tiene que ser. ¿Qué tío? Ponelo, ponelo. Che viejo, ahí viene una tipa. Apurate, apurate, apurate. Espera, espera, espera. Apurate. Ay, 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 ay. Pues como te decía, me gustaría un partido de fútbol entre el Real Madrid y el River Plate. ¿Apura que el Real Madrid? El Real Madrid y el River Plate. Qué lindo, qué gracioso. Gracias. ¿Por qué no emplean su tiempo en trabajar, eh? En trabajar, dice usted. Sí, señor. Pues sí. Y decirme vos, ¿por qué no ocupas ese mismo tiempo en trabajar y no andarte paseando aquí por el parque? Claro. Continúe su viaje. Continúe su viaje. ¿Quién usted la odada de continuar su viaje por todo estorbando aquí la acera? Mire, ustedes lo que son, dos arretudos descarados. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, ponelo de nuevo. Ponelo de nuevo. Ahí viene. ¡Una demonita! Ahí viene. El Diego no lo ve, hombre. Sí, pero detrás. Detrás del ciego, ese viejo. Mirá. Mirá que viene detrás del ciego. No. Esa tipa va a levantarlo. La verdad. La verdad. Si usted confiesa haberle estafado a Tres Patines, 50 dólares con el truco de la vela. Bueno, porque veníamos el truco del cerillo para robarnos de seguro, así que, vamos, no. ¿Y usted conocía a este ciego? Lo había... Quiero decir que si lo había visto en otra ocasión. No, no, no. Mire usted, con esta son dos veces que la veo. Y ojalá que no lo va a ver en jamás de los jamás. ¿Usted lo conocía de antes, Patagonio? Tampoco, señor juez. Lo juro, por la cordillera de los Andes. Está bien. ¿Y usted qué cree de estos dos señores, Angelita? Que son unos vagos, señor juez. ¿Cómo ha dicho? ¿Qué? Dos vagos. Y al Buenavista este, ¿usted lo ha visto en alguna ocasión por allí? Bueno, lo vi cuando acudí en su ayuda porque estos dos lo querían matar, señor juez. ¿Cómo lo vas a...? Qué raro me resulta que Tres Patines no esté metido en este asunto. La denuncia de don Félix y Patagonio es en contra del ciego, señor juez. Ajá, ya lo sé. Pero es que siento a Tres Patines en el ambiente, en el aire que se respira. Ven acá, Buenavista. ¿Usted conoce a esta señorita? No. ¿No la conoce? ¿Eh? Que no la conoce. No, no, déjame acabar, que no, no la veo, chico, no la veo. No la veo. Contésteme una pregunta. Si usted no ve. Sí. ¿Cómo usted pudo presentirle que el billete estaba ahí en el suelo y se achó para recogerlo? Bueno, eso fue que parece que al pisara el cuerpo extraño, se me viró el pie y entonces se me descalzó el zapato. Y cuando yo me agaché para querer arreglármelo, parece que trompecé con el billete y se me quedó pegado en los dedos, compreste. Entonces el billete saltó de los dedos y se metió en el bolsillo, en la bolsa. Tú estabas allí, ¿no? No, yo no estaba allí. Ah, sí. Estoy averiguando. Sí, sí, pudo haber sido... Hágame por favor, quítese los espejuelos. ¿Eh? Quítese los espejuelos y mire la cara. No, no, sí. Es que quiero hacer... Mire la cara para acá. Mmm, ajá. Venga acá. ¿Eh? ¡Eh! Venga acá. ¿Eh? Venga acá. ¿Por qué huye? ¿Eh? ¿Por qué huye? ¿Que huye de qué? Usted no es ciego, ¿cómo usted dijo que yo le hice así? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ahí tú estás? No, aquí. Ah, chico. Vaya, sería así algún gesto y requiebro involuntario por instinto de conversación, ¿sabes? ¿De qué conversación? ¿De qué conversación? ¿De qué conservarse? ¿De qué conversación? ¿De conservación? Sí. Ah. Ajá. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! De sentencia. Paguen mil pesos ahora por malvados y por pillos, porque al jugar con Cerillo usaron la veladora. Pero hay dos cosas afines que las causará aflicción. Sí. Y es que el cieguito en cuestión no es otro que tres patines. más grande la vida, chico. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.